Buenas noches, Juli, Sofí, gran gusto de saludarlos aquí en lo que es esta mitad de semana. Bueno, como bien lo indicabas, Julián, en el comienzo de la nota, esto que ha sucedido ya hemos tenido como registro fatal en el Valle de Uco, donde el escenario se dio muy cerca de lo que ha sido un hotel muy conocido, que en un momento incluso se prendió fuego, se ha intentado volver a reestructurar lo que son las instalaciones, pero en fin y al cabo se dio lo que fue esta víctima fatal después de haber caído de 7 metros con su vehículo junto a su pareja, su novio. Una pareja que son oriundos de Buenos Aires, al parecer, estaban realizando lo que es turismo dentro de lo que es Ruta 94, en este caso que está ubicado allí en el Manzano Histórico. Lamentable consecuencia, lo que ha sido el final que se ha dado con la identidad de la persona, hablamos de Valentina Silva, de 20 años, según lo que informa el Ministerio de Seguridad de la provincia, en el parte oficial, ¿verdad? En este caso se podía conocer también algunos detalles que al parecer ha intentado desocupar el vehículo en el momento que cae Arroyo Grande, después de haber precipitado durante 7 metros aproximadamente de lo que era el cerro. Una situación que ha conmocionado lo que ha sido el Valle de Uco y la provincia, con esta pérdida de vida realmente de esta persona, y la verdad que, bueno, por ahí también el mensaje que dejaban ante el cuidado de tener que transitar sobre lo que son los caminos de alta montaña. Al parecer, Juli y Sofi, les cuento, hay una línea de investigación durante las pericias que parece ser de que, bueno, no conocían bien el territorio, la zona, hacían turismo y precipitaron, desbarrancaron del lugar. Lamentable hecho que registramos cerca de las 17, 15 de la tarde del día de hoy. El joven se encuentra bien. Con politraumatismo, exactamente, lo atendieron en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Manzano Histórico, pero bueno, con politraumatismos, de alguna manera también dicen que por lo menos las timaduras son bastante graves, así que bueno, veremos cómo sigue esto de aquí en adelante. Leandro, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, como siempre. Hasta luego, que tengan buenas noches.